La jornada laboral de Abel ha iniciado. Anota los puntos principales de la clase de este día para sus alumnos de noveno grado. Abel es uno de los maestros del complejo educativo llanolar, ubicado en los planes del ranchador Santa Ana. Es un buen maestro, nos enseña bastante en las clases, es bien estricto, a veces es divertido, pero es bien buena onda, lo aprecio mucho. Es el maestro más querido en este complejo educativo, además todos lo respetan y admiran su trayectoria. Pero ¿qué hace tan especial al profe Abel? Por eso dije que dependiendo del contexto... Las razones son muchas, pero destacan sus deseos de superación. Tiene 39 años y desde pequeño perdió la movilidad de sus piernas. Es imposible sostenerse sin valerse de sus muletas, pero recorre el salón de clases y la escuela como cualquier otro docente. Es una satisfacción grande porque quizá como persona siempre me pongo retos en la vida y mi situación física no es un obstáculo. Recuerda que de niño muchos pensaron que ni de su casa saldría por la discapacidad, pero fue todo lo contrario. Se trazó metas y en la adolescencia aprendió sastrería. Luego trabajó en maquilas y poco a poco sacó su título universitario, que lo ha llevado a los templos del saber. Yo siempre he dicho que cada persona pues trae un don en la vida y yo digo que Dios me puso este don a mí porque yo vengo enseñando desde que era un niño. En los juegos de niños, sin saber leer ni escribir, yo ya jugaba de ser el maestro. Para llegar a la escuela todos los días recorre varios kilómetros y aborda autobuses. Por cierto, tarea nada fácil, pero sigue el camino, dispuesto a no caer. Un verdadero ejemplo dicen quienes lo conocen. A pesar de todo, ha sido una persona optimista, una persona que ha alcanzado a lograr sus metas. Para mí es un orgullo saber que él es mi maestro y me da más aliento a mí para seguir adelante, saber que él pudo con su discapacidad, ¿por qué no puedo yo? Relata que desde pequeño prometió superarse y ahora su familia lo impulsa a luchar por más logros. Yo vengo y enseñar para mí se me hace fácil, a pesar de mi situación de vida. Y le digo, hay momentos que sí, el trabajo es estresante, más sin embargo, siempre lo hago con dedicación y empleo. Un hombre aún con sueños por cumplir, que a pesar de las adversidades de la vida, siempre muestra una sonrisa y busca contagiar de optimismo a todo aquel que lo rodea. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Gracias. Gracias. Gracias.